Bueno, esto es un libro llamado Cuadernos de Tierra, cuyo tema principal es el hecho de caminar. Son hasta 600 kilómetros hechos a pie por mí, por el sureste de España, muchos partiendo de Molina de Segura. Donde, ya te digo, hay una descripción de un poco del que voy viendo y de las anécdotas que voy cruzando, porque si una cosa se aprende del camino es que el azar te entrega siempre aventuras o historias. Y además, en estas excursiones encontré tres sucesos particularmente interesantes, que fue un asesino en serie en Socobos, un acribillamiento en mitad de la montaña durante la guerra civil por la zona de Albacete y en Alicante un nazi que estuvo escondido 30 años. Posteriormente fui, investigué todos esos casos y el resultado de esa investigación está imbricado con el libro. O sea que es un libro un poco híbrido, pero creo que ha quedado equilibrado esos elementos tan dispares. ¡Gracias! 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 del auditorio.